Bienvenidos al acto de hermanamiento entre la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Mazarrón y la Hermandad de las Siervas de María de Avarán. Quiero dar las gracias por su presencia a don Felipe Tomás Valero, conciliario de la Junta de Hermandades de Avarán, a don Miguel Ángel Saurín Rodríguez, párroco de San Pablo y conciliario de la Hermandad Siervas de María, a don Francisco Javier Victorio, presidente de la Junta de Hermandades Pasionarias de Avarán, y a todos los miembros de la Junta de Hermandades, doña María Dolores Navarro Morales, presidenta de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Mazarrón, doña Trinidad Carrasco Gómez, presidenta de la Hermandad de las Siervas de María, miembros de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Mazarrón y de la Hermandad de las Siervas de María de Avarán, al hermano mayor de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Mazarrón, don Antonio Balanza González, Corporación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Avarán, y a todos los presentes hermanos en la fe. Para los que no me conozcáis, me presento. Me llamo Andrea y soy miembro de la Hermandad de las Siervas de María desde hace 20 años. Actualmente formo parte de esta Junta como tesorera desde hace seis años y los cuatro anteriores como vocal. Para mí es un honor y a la vez una responsabilidad el que la presidenta y la vicepresidenta me pidieran que presentase este acto. Antes de comenzar con la historia de las cofradías que hoy van a hermanarse, queremos mostraros un vídeo resumen de las procesiones de Nuestra Hermandad. Nuestra Hermandad. Nuestra Hermandad. Amén. 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 Estoy muy antiguo el hombre de esta obra, era muy antiguo, muy antiguo, En Valencia, lo que está grabando. Ese bromanto que tiene con la estrella nueva, ese de plan y platón. En Valencia, lo que está pasando es un libro de resurrección. Habla de mi hijo que tiene un tuneo y el padre de mi hijo. Entonces hace tres reverencias. La primera suelta una paloma, la segunda suelta. Suelta dos palomas. Y por el otro de Dios, Cristo resucitado. Eso lo hacen en la plaza, en la revista, con la revista. ¿Ves? ¿Has visto aquí esto? ¿No es? Se le veía el manto y sale la salota. ¿Y este otro nombre tenía diferente? Este es de plata. Este es muy antiguo, sí. Este es de plata. O sea, es muy pequeño. Claro, entonces era más pequeño. Es que las calles que tienen ustedes... Claro, claro. Los que vivimos la Semana Santa como la mejor semana del año, es un placer ver cada una de las procesiones, recordar cada paso dado por las estrechas calles de nuestro pueblo, teniendo de compañera a Nuestra Santísima Madre, la Virgen María, en cada una de sus advocaciones. Comenzamos explicando un poco de historia de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Mazarrón. La imagen de la Soledad de Mazarrón es obra de Ginés Sarmiento, realizada entre los años 1670 y 1682. La Soledad parece inspirada en la obra de Pedro de Mena, aunque su dulzura parece abrazar la estética del granadino José de Mora. Además, la Soledad fue financiada por el corregidor Alonso Hernández Reillo, para nada más y nada menos que la primitiva cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, fundada en 1654. Se desconoce con exactitud la existencia de una hermandad independiente con la Virgen de la Soledad como principal titular. Tras los sucesos de 1936, se relaciona con el hallazgo por parte de un vecino de la villa, de la cabeza de una talla de la Virgen, entre los escombros de las iglesias. En 1940, se confirma que los restos corresponden a la talla de la Virgen de la Soledad. Se trataban de las manos, brazos y rostro originales de la talla. La restauración de la Virgen corrió a cargo de doña Beatriz Heredia Hernández, camarera de la Virgen y encargada de sufragar los gastos para la recuperación de la talla. Concluidos los trabajos, se presentó la talla de la Virgen en un acto, en el que doña Beatriz entregó el testigo a su hija, Salvadora Martínez Heredia, que a partir de ese momento sería la encargada del arreglo de la Virgen para la procesión y día a día. La corona fue donación de Beatriz Heredia, junto con dos mantos que lucía en aquel entonces. Los mantos fueron bordados por doña Margarita Sánchez Saura. Don Francisco Esperanza Martínez, uno de los más antiguos cofrades de la Virgen de la Soledad, explica que a mediados del siglo pasado acompañaban a la Virgen un grupo de doce manolas en la procesión. En el año 1991 procesiona por primera vez el Cristo de la Soledad. Uno de los hitos más relevantes de la cofradía fue la restauración del Cristo crucificado, actualmente Cristo de la Soledad, a cargo del cronista oficial de la villa don Mariano Guillén Riquelme y don Adrián Rorquera en 1998. La talla del Cristo data de 1950 y aún se desconoce el autor. En 2008 una nueva procesión, el miércoles santo, bajo el epígrafe de procesión de las promesas, a cargo de la cofradía de Nuestra Señora de la Virgen de la Soledad, donde el silencio y la solemnidad se apodera de la noche mazarronera. En el año 2010, por propuesta de la cofradía, se realiza durante la mañana del Domingo de Ramos la primera procesión infantil de La Palma. Más tarde, en el año 2013, empieza a surgir en la cofradía movimientos de jóvenes cofrades, que en el año 2014 se consolidan como un grupo oficial. Ellos están siendo el motor que está aumentando la participación de la hermandad. Entre los años 2013 y 2017, la cofradía experimenta un auge patrimonial, tanto patrimonial como humano. Se incorporan nuevas alegorías, así como se amplía el tesoro de la Virgen. En 2018, la titular estrena un gran trono de orfebrería bañado en plata, realizado en los Talleres de Arte Religioso Salmerón de Ciudad Real. Por nuestra parte, no se conocen datos exactos de la fundación de la Hermandad de las Siervas de María, aunque se ha tomado como referencia temporal el año 1855, fecha que aparece bordada en el interior de un manto de la Virgen de la Soledad, junto a la siguiente inscripción. Se hizo de limosnas, año 1855. Costó 1.391 real. Y lo bordó doña María gratis. Durante estos casi 170 años, muchos han sido los momentos que han ido marcando el devenir de esta hermandad, así como los incontables nombres de las personas que han sido protagonistas de la misma. Cabe destacar, entre otros, el de sus últimas presidentas, Esperanza Templado, María Fernández, María Rosa Fernández, Estrella Carrillo y Trinidad Carrasco. La Hermandad Siervas de María posee cinco bellas imágenes, la Virgen de la Esperanza, la Virgen de la Amargura, la Virgen de la Soledad, la Virgen de los Dolores y la Virgen del Amor Hermoso. Figuras que se han ido adquiriendo y renovando a lo largo de los años para dotar de personalidad a esta cofradía. En su historia, es esencial el período de tiempo comprendido entre 1940 y 1960, debido a una serie de adquisiciones que la convirtieron en una de las agrupaciones más emblemáticas de nuestros desfiles profesionales. Esta Hermandad desfila Martes Santo con la Virgen de la Esperanza, talla de José Noguera Valverde del año 1956, en la procesión del prendimiento conocida por la Hermandad como procesión de las obreras. Miércoles Santo desfila la Virgen bajo la Advocación de la Amargura, talla de Francisco Romero Zafra adquirida en 2008. El Viernes Santo por la mañana, en la procesión del Via Crucis, desfila la imagen de la Virgen de los Dolores, imagen de Casas a Mar del año 1948, y posteriormente se pidieron las tallas de dos ángeles que lleva a los pies. En la procesión del Santo Entierro desfila la imagen de la Soledad, siendo talla anónima del siglo XIX. El Domingo de Resurrección desfila la imagen del Amor Hermoso, una talla del escultor Sánchez Lozano, adquirida en 1958 en la procesión del Encuentro, donde los corazones de los abaraneros quedan sobrecogidos hasta el momento en el que cae el manto de luto de Nuestra Señora al ver a su Hijo resucitado, y desde donde parte, para presidir junto al Cristo resucitado, la Santa Misa del Domingo de Resurrección en esta Parroquia de San Pablo, quedando aquí toda la octava de Pascua. Sin más dilación, pasamos al acto propiamente dicho del hermanamiento entre la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Mazarrón y la Hermandad de las Siervas de María de Avarán. Para este acto, pido que se acerque al altar doña María Dolores Navarro, presidenta de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Mazarrón, para dirigirnos unas palabras. Buenas noches, autoridades religiosas y civiles, miembros de la Hermandad Siervas de María, que hoy nos acogéis aquí, afectuosamente en este Templo Parroquial de San Pablo, a los miembros de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad de Mazarrón, a los que tengo el gusto y la responsabilidad de presidir. Un cordial saludo a todos los aquí presentes que también nos acogéis en vuestra tierra, esta bendita tierra de Avarán, donde los frutales suelen nacer por la riqueza del terreno, irrigado por las aguas del río Segura, que vuestras cuatro honorias siguen distribuyendo, con la protección de los santos médicos Cosme y Damián, y como no, con la mirada serena, protectora y amantísima de la Virgen del Oro. Nos sentimos acogidos con la alegría y la fraternidad que demostraron hace unos días en Mazarrón. Con vuestro trabajo y perseverancia, durante años lograsteis que vuestra Semana Santa fuera declarada de interés turístico regional en 1985. Un trabajo y un esfuerzo que sabemos mantenéis año tras año, y que para que sea auténtico medio de transmisión de vuestra fe. Y eso es algo que trataremos de lograr también, para que nuestra Semana Santa de Mazarrón, al igual que la vuestra, logre esa declaración regional. Un privilegio que a nosotros nos honra esta noche, es poder realizar la conclusión de este acto de hermanamiento de la Hermandad Siervas de María, que tuvo su primer momento el pasado sábado en Mazarrón. Un hecho histórico, el actual, que germinó en 2020 y que ha tenido un fruto tardío, pero muy ansiado en este 2024, ya que a causa de la pandemia nuestras agendas quedaron congeladas. Para quienes lo desconocen, este hermanamiento fue fruto del encuentro laboral de dos hermanos cofrades de distintos lugares y una misma devoción al amor a la Virgen María, en su advocación a la soledad. Un día, Maribel Miras, miembro de nuestra cofradía y pregonera este año de la Semana Santa de Mazarrón, aquí presente, me presentó a Trinidad, presidenta de la Hermandad Siervas de María, y me planteó la posibilidad de hermanarnos entre nuestras cofradías. Queremos sellar nuestra unión y que así se engrandezca la historia de cada una de nuestras cofradías y de nuestros pueblos. En estas procesiones de Semana Santa de este año, al escuchar el redoble de los tambores, pensaremos en vosotros como en ese familiar que se tiene lejos, pero cerca del corazón. Os animo a que disfrutéis de este entrañable acto y os invito a participar y seguir trabajando en la Semana Santa de Abarán y de Mazarrón. Muchas gracias. Muchas gracias, María Dolores. Ahora pido que se acerque hasta el altar doña Trinidad Carrasco, presidenta de la Hermandad de las Siervas de María. Buenas noches a todos. Yo voy a ser breve, porque después de la magistral lección de historia que nos ha dado Andrea, nuestra tesorera, de la Hermandad de Mazarrón y la Hermandad de Abarán, ya queda poco que decir. Pero bueno, algo diremos. Autoridades municipales, directivos de la Junta de Hermandades, conciliarios, cofrades y amigos de nuestra Semana Santa, y un saludo especial a quienes habéis venido desde Mazarrón, para llevar a cabo la segunda cidad de este hermanamiento entre estas dos cofradías que tienen a la Virgen como su origen y razón de ser. Os hemos invitado a este pueblo para que conozcáis de primera mano la realidad de Abarán, y especialmente de sus procesiones, de su vivencia en las calles de la Semana Santa, una vivencia intensa que nos ha valido la declaración de interés turístico regional, como ya ha dicho Andrea. Entre las diversas hermandades que configuran y dan lugar a nuestros desfiles, la Hermandad de la Sierva de María conjuga una larga historia y una gran vitalidad. Y gracias al cariño de los hombres y mujeres que nos precedieron, y al amor por la Virgen, de los que hoy seguimos esta estela, seguimos saliendo a la calle y cerrando cada procesión con nuestra imagen de la Virgen, de la esperanza, o de los dolores, o de la amargura, o de la soledad, o del amor hermoso, con la que se celebra la alegría de la resurrección en cada domingo de Pascua en nuestra Plaza Vieja. Pues con este pegaje y hoy, en esta parruquia, llevamos a cabo el acto de hermanamiento con la cofradía de la Virgen de la Soledad de Mazarrón, consciente de que, aunque estamos lejos en la distancia, esta lejanía se hace cercanía, pues nos une algo tan importante y profundo como es la devoción por la Virgen en sus diversas abocaciones. Y este hermanamiento debe servir para fortalecer ese amor por María que está en la raíz de nuestra hermandad. Me toca, para finalizar, agradecer a todos los que han puesto su grano de arena en Mazarrón y en Abarán, para hacer realidad este hermanamiento, que no puede quedarse en algo puramente protocolario, sino que debe ser el comienzo de unas frecuentes e intensas relaciones que, bajo el mandato de cada una de nuestras imágenes, logren unir voluntades y afectos entre la costa y el baile, entre aquel amplio mar y nuestro entrañable río. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Trinidad Carrasco. De nuevo, quiero pedir que se acerquen hasta el altar doña María Dolores Navarro, presidenta de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, y doña Trinidad Carrasco, presidenta de la Hermandad de las Siervas de María, así como don Pedro Blaya Asensio, secretario de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, y doña Ana María Molina Gómez, secretaria de la Hermandad de las Siervas de María. Este es un momento muy especial para nuestra hermandad y para la Semana Santa de Abarán, pues unimos lazos de amistad y fervor en torno a la Santísima Virgen, aunando esfuerzos en divulgar su fervor y devoción desde cada una de nuestras coferías. Espero que pinte. Espero que pinte. Gracias. 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 Tras esta firma, doña Trinidad Carrasco hará entrega a doña María Dolores Navarro de la Medalla de la Hermandad con la imagen de la Santísima Madre de los Dolores. Y, del mismo modo, doña Ana María Molina impondrá la medalla a don Pedro Oblaya. Gracias a todos los presentes por arroparnos en este momento histórico para nuestra hermandad. La devoción a la Virgen María debe ser siempre estandarte de los cristianos. Ella es Madre de Dios y Madre Nuestra. Ella es ejemplo a seguir de todos. Ella es nuestra Madre y no podemos ni debemos dejarla sola. Volcad todas vuestras necesidades sobre ella, pues la que le dijo sí a Dios es nuestra mejor intercesora y siempre es escuchada por el Padre. Buenas noches a todos.